¿Qué tal? Bienvenidos a la Escuela para Padres, en su tercera clase, titulada en esta oportunidad el orden de Dios para la familia. El orden de Dios para la familia. Y vamos a leer en la palabra de Dios y vamos a hacer un trato. Para poder abreviar, porque esto no va a tener toda la extensión que tenía cuando estábamos en otra época, no en esta, donde vamos a tratar de reducir todo esto. Yo le voy a ir dando las referencias. Usted tome nota en un papel, en su cuaderno, en su libreta, en su agenda. Y después, más tranquilo, con toda la familia, puede repasar la lectura. Yo la tengo aquí anotada, entonces se las voy diciendo las que tengo guardadas. Vamos a la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículo 3. La familia fue creada por Dios con un enorme, con un enorme propósito. Por eso, por este motivo, es el objetivo más atacado por Satanás. La familia. La familia es el objetivo primordial del diablo. Por eso debemos cuidar a la familia, amar a la familia, defender a la familia. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. La familia es un lugar donde se expresa la plenitud de la capacidad afectiva, física y espiritual del hombre y la mujer. El matrimonio es para toda la vida. Y algunas personas me han dicho, bueno, pero esto es discutible. Porque en el transcurso del matrimonio pueden ocurrir circunstancias. Bueno, usted conoce esas opciones que hay. Sin embargo, Dios me dijo, y Dios le dijo a usted, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Entonces, cuando usted se casa, ama a alguien con toda vemencia, con toda su alma, con todo su corazón. Usted ama a esa persona. Y en ese momento quisiera que ese amor que usted siente no se termine nunca. Y entonces tiene que recordar este texto. Que, ¿sabe por qué el matrimonio es para toda la vida? Porque el amor que Dios puso en mí, me dice que con ese amor, Él me amó eternamente y me amará siempre, pase lo que pase, Él me va a seguir amando. Entonces, yo debo comparar eso y decir, bueno, sí, mi matrimonio es para toda la vida. Dios vio la necesidad del hombre. Anote por ahí, si quieres, Génesis 2.18. Y Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y entonces ahí usted, mujer que me está escuchando y me está viendo, tiene que pensar que usted es el complemento, la ayuda idónea, que lo vamos a ver en un ratito nada más. De lo que significa para él, lo que usted es y va a ser para toda la vida, para su marido. Dios desea proporcionarnos seguridad. Dios quiere que nosotros vivamos en paz, que vivamos tranquilos, que vivamos seguros, tomados de la mano de Él. Dios creó al hombre y creó también a la mujer. El hombre fue creado primero y tomó del hombre, Dios para hacer, la mujer. La mujer es parte del hombre. La mujer es parte del hombre. Tomada del costado, cerca del corazón, no de la cabeza para no ser superior, ni de los pies para no rebajarla, sino cerca del corazón, cerca del corazón. ¿Para qué? Para ser amada y ser complementarios, ser seres complementarios, el hombre y la mujer. Dios le dio mandamientos al hombre. Le dio mandamientos y anote, anote, Génesis 2, 24. El mandamiento que le dio es, por tanto el hombre dejará a su padre, dejará a su madre y se unirá a su mujer y serán dos, una sola carne. Se da cuenta, por eso usted debe pensar que se casa y se fue. Se fue de la casa de papá, de mamá, de la casa paterna. Y va a haber nostalgia, indudablemente, los padres por un lado, ustedes, los hijos por otro, pero la palabra de Dios dice eso. Dice eso, que se forma una nueva familia, que irá a formar un nuevo hogar y ahí se arreglarán las cosas, no a lo mejor en un rato, no en un día, pero de cualquier manera debemos recordar que no debemos ir a acostarnos con algún problema, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Entonces, pero nadie se va a enterar. Después viene el fin de semana, vamos, visitamos, comemos, pasamos un rato lindo con nuestros padres y después nos volvemos a nuestra casa. Dios le dio mandamientos al hombre y también le dio mandamientos a la mujer, que lo vamos a ver con un poquito más de tiempo. Dios dota, Dios dota, y escuche bien esto, al hombre y a la mujer de órganos sexuales complementarios. Dios creó el sexo. Dios creó el sexo. Este es parte del diseño de Dios cuando crea al hombre y a la mujer y esto que Dios crea, que es el sexo en cada uno y que además son complementarios, es para disfrutarlos dentro de los límites establecidos por Dios. En la pareja debe haber compañerismo sexual. Y yo no tengo tiempo ahora para explicarle esto. Pero le voy a dejar un texto de la palabra de Dios para que usted entienda lo que le quiero decir. Primera Corintios, capítulo 7. Primera Corintios, anote ahí, capítulo 7, versículos 2 al 5. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea originalmente como personas totalmente satisfechas. Como personas totalmente satisfechas. Es el pecado el que comienza a crear dentro del corazón del hombre y de la mujer la insatisfacción. Vamos a ver rapidito ahora la ordenanza que Dios tiene para el hombre y para la mujer. El marido ha recibido de Dios el derecho de prevenir espiritualmente a su esposa para dar los pasos que ella debe dar. La mujer debe ser instruida por su marido, instruida por su marido. Pero si él no asume el papel, Dios le hará a él responsable. Que si la esposa hace algo contra la autoridad del marido, también está en contra de la autoridad de Dios. Y anote ahí Romanos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Dios puso orden sobre la creación. Eso usted lo sabe porque usted es lector, lectora de la Biblia, eso lo sabe. Dios puso orden. Dios es un Dios de orden. En su matrimonio debe haber orden. Por eso estamos hablando del orden de Dios para la familia. En su trabajo debe haber orden. En las cosas que usted hace o propone o proyecta debe haber orden. Debe haber orden. Esto lo tenemos de sobra en la palabra de Dios, pero hoy no tenemos tiempo para hablar. Y entonces como Dios puso orden sobre la creación, y al hombre le dio autoridad de señorear sobre su creación, que ahora sí, que estaba dividido, que estaba, él la ordena y se la entrega al hombre y le dice que señoree sobre ella. Anote Hebreos 2, 2. Hebreos 2, 2. Toda ley, toda ley quebrada, que sea humana o divina, trae su justa retribución. Ahora, ¿cuál es el orden, dentro del orden, quiero decir, de la familia, el rol que el hombre debe experimentar, debe mostrar, debe hacer, debe ejecutar? ¿Cuál es el rol del hombre? En primer lugar, ser representante de Dios en la familia. Ser representante de Dios en la familia. El hombre tiene la responsabilidad general, autoridad bajo autoridad, que establecerá el gobierno de Dios. Y esto es así, Dios, el hombre, la mujer, los hijos y la familia extendida. Ser representante de Jesús. Él es el representante de Jesús dentro del matrimonio, dentro de la familia. Pero su autoridad, su autoridad, y esto escuche bien, no es para imponer sus caprichos. Al contrario, él debe velar, él debe proteger, él debe proveer, él debe ser fiel a Dios en sus diezmos, en sus ofrendas, en sus donaciones. Y además, él debe cuidar, solucionar los problemas. Él no está para tener problemas. Al contrario, el hombre, el hombre, tiene que solucionar los problemas de la casa. Él es el solucionador de los problemas. Los chicos tienen que ir a él para solucionarlos, a mamá, por supuesto. Pero él es el responsable final. Él tiene que animar a su familia. Tiene que animar a su cónyuge. Tiene que animar a sus hijos. Tiene que reprender cuando hay que reprender. Y tiene que corregir cuando hay que corregir. No es lo mismo reprender que corregir. Porque usted le puede dar una paliza terrible a su hijo, a su hija. Pero después todas las cosas caminan igual. O sea que usted no corrigió. Usted reprendió violentamente, pero no dio ninguna enseñanza. Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago para poder corregir, para poder reprender, para poder tener sabiduría, para enseñar a mi hijo y demás, a la familia en general? ¿Cómo hago? Con la ayuda de Dios. Y escuche bien. Y principalmente, ¿sabe con qué? Con el ejemplo. Con el ejemplo. Vamos al rol de la mujer. El rol de la mujer, en primer lugar, en primer lugar, tiene que ser, debe ser ayuda idónea. Esto no es un invento mío, ni de la sociedad. No. La palabra de Dios dice que la mujer debe ser ayuda idónea. Y ella es el complemento, es lo que le falta al hombre. Por eso es idónea. Además de ser una ayuda, además de ser un complemento, es lo que al hombre le está faltando. Y porque es idónea, la ayuda es complementaria y es útil para el desempeño, el desenvolvimiento, la vida del hombre. La mujer debe solidarizarse con el marido. Debe solidarizarse con el marido. Ella debe soportar, a veces la mujer tiene que soportar, porque el marido es raro, porque el marido es violento, porque el marido es esto, porque el marido es lo otro. Bueno, ella tiene que soportar con sabiduría, con sabiduría, libre siempre de actitudes independientes. No, porque mi marido me hizo esto, yo voy a hacer lo otro. Yo tomo esta determinación porque a mí me parece. No, de ninguna manera. La consulta debe imperar, debe estar de día, de noche, sentate que quiero hablar. Me parece que lo que estamos haciendo está mal. A vos, ¿cuál es tu opinión? Y la mujer debe dar su opinión, no debe callar su opinión, aunque esté equivocada. Es lo que ella piensa que es lo mejor para la familia, para sus hijos, para el trabajo de su marido, para la vida de su esposo. Ella tiene que estar convencida de que con la ayuda de Dios todo se puede. Todo se puede y que en la conversación, en la charla amable, sincera, se encuentra lo que se está buscando, que de otra forma no la podemos encontrar. Ella es responsable, asociada al hombre. Ella necesita aliento, necesita ánimo, necesita comprensión, porque muchas veces, y más ahora en este tiempo, la mujer emprende nuevos desafíos que a lo mejor tuvo que aprender más o menos y a la disparada, y no tiene confianza, es un poco tímida, a lo mejor, y no se anima a alargarse a hacerlo. Entonces, ahí sale su marido y la apoya, la ayuda, y él también es un complemento, porque sabe más a lo mejor, porque está más instruido, porque ya conoce lo que va a emprender su esposa. O es algo que lo dejaron hace un tiempo largo y ahora, por las circunstancias, lo vuelven a tomar. Hemos escuchado muchos testimonios últimamente de personas que tenían un oficio y que lo dejaron hace 10 años, pero hoy, debido a las circunstancias, lo tienen que volver a reaprender los dos, la esposa y el esposo, para poder salvar la economía familiar tan difícil, tan difícil en estos momentos. La mujer debe cooperar en todo con el hombre, incluso en el sustento familiar cuando sea necesario. Yo, que más o menos estoy en este tema de la economía y de las finanzas, tengo recepciones de preguntas y consejería, además, de mujeres que de repente el hombre se enferma, no puede ir a trabajar y ella tiene que salir a ganarse el pan. ¿Cómo hace con los chicos? ¿Dónde los deja? ¿Con quién los deja? El hombre está incapacitado de asistir, los demás. Es un verdadero problema, es un problema verdadero y cada vez parece que se agiganta todo esto. Y esto perturba a la familia, perturba el crecimiento de los chicos, la relación con el matrimonio. Y esto viene de repente, viene de repente. Pero si nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar, está dentro de los parámetros de Dios, está dentro del orden de Dios en la familia, Dios nos va a sacar de ese lugar. La mujer es responsable, asociada a Dios y con Dios. Es asociada a Dios y con Dios. Colabora con el marido haciendo las tareas del hogar, si no sale a trabajar, educando y enseñando las escrituras a sus hijos. Y acá quisiera detenerme un minutito nada más para que esto quede muy claro. Anote Efesios 5.33. Efesios 5.33. Y tómelo como lema, como lema en su matrimonio. Por lo demás, cada uno de vosotros, y escuche esto, ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Se lo leo de vuelta? Por lo demás, cada uno de vosotros, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Los diez mandamientos del esposo y los diez mandamientos de la esposa, y con esto cerramos esta charla. En primer lugar, proveerás, le dice al esposo, estos son el primer mandamiento para el esposo, proveerás todas las necesidades para la vida y bienestar de tu familia. Acuérdate de tus responsabilidades en casa. Acuérdate de la familia unida. Así vas a compartir horas de esparcimiento con tu esposa y con tus hijos. Tomarás en cuenta a tu esposa al hacer tus planes, recordando que ella es tu compañera y no tu esclava. Entrarás en tu casa con un espíritu alegre y agradecido, evitando en lo posible la crítica, y cuidado con esto, especialmente delante de los niños. No menospreciarás a tu esposa delante de tus amigos y familiares. Tampoco permitirás a ninguno, a ninguno, criticar a tu esposa. No tomarás en poco a tu esposa. Son una sola carne, sino que cultiva su amor con los mismos actos, con los mismos actos que te hicieron ganarla al principio. No tendrás ninguna otra persona antes que tu esposa. Vivirás una vida de pureza moral. Si eres tentado, pide ayuda inmediatamente. Darás a Dios el primer lugar en tu corazón y en tu hogar. El varón es el sacerdote del hogar. Dios te lo demandará. Los diez mandamientos de la esposa. En primer lugar, no te quejarás. No gastarás el dinero provisto por tu esposo en cosas innecesarias. Guardarás tu lengua con toda diligencia, no permitiéndole correr sueltas en chismes y murmuraciones. No compararás a tu esposo con otros hombres, especialmente con aquellos que tú crees que podrías haberte casado. No serás la jefa de tu casa. No, no serás la jefa de tu casa. Evitarás todo espíritu celoso. Evitarás todo espíritu de celo. Ayudarás a tu esposo haciendo las cosas pequeñas que tanto agradan. Mantendrás con toda diligencia tu aseo personal, el del hogar, y guardarás así el amor y la estima de tu esposo. Cuidarás tu virtud como lo más valioso de tu vida. Si eres tentada, pide ayuda inmediatamente. Tendrás y mantendrás una experiencia genuina y personal con Dios. Vamos a terminar esta charla, este tema de el orden de Dios para la familia con una palabra de oración. Te pido que tomes de la mano si estás con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Que cierres tus ojos y vamos a orar a Dios para terminar. Señor, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos has permitido poder instruir, poder aprender lo que significa el orden de Dios para la familia. Gracias, Señor, porque eres un Dios de orden y nos has dado el ejemplo para que nosotros podamos compartir con nuestra familia. Señor, yo bendigo a cada familia que en este momento está escuchando y observando este video. Padre, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que tu paz reine en cada corazón. Y si aún no te han conocido, no te han abierto las puertas de su vida y de su ser, te pido que en este momento, Señor, lo haga. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que reciban a Jesucristo como su Salvador personal, para que ellos también puedan ordenar su matrimonio, puedan ordenar su familia, puedan ordenar a sus hijos. Señor, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, sea a partir de este instante, en cada hogar representado. Oramos y te damos gracias, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias por la atención dispensada y que Dios les bendiga grandemente. Amén.